Esta es la escuela de los niños. Vieron las condiciones en que está la escuela de los niños ahora mismo aquí. Aquí están todas las Madres Unidas que están protestando porque la escuela de los niños está en destrucción y esta altura de la vida es. Y nadie ha hecho nada por nada. Miren, ya va a empezar el inicio escolar el lunes. Miren las condiciones que están donde los van a poner, donde se van a oficiar el calor. Sí, eres de pinga esto. Miren esto. Y lo más lindo, no puedes protestar, no puedes decir nada. Son tus hijos. De pinga. Son cuatro oficinas que están desbaratadas completamente. Y lo otro es que el baño está como de aquí. Miren esto, aquí están todas las Madres protestando. Entonces si tú no hablas ni te quejas, ¿qué va a pasar? Por eso estamos como estamos. No te quieren dar nada, ¿qué te hace? Te mete la lengua en el culo y no pasa nada. Y sigue tratando. Pero por eso estamos poniendo, poniendo las Madres protestando. No, lo que hay es que ir con buen carácter y decir, no estamos con la ciencia, que si realmente no tenemos más información que ella. Porque no vinieron por una gente preparada, no ella, que son marionetas. Una gente preparada a darnos la cara, a decir, mira, está pasando esto. A ella estriendo todo por televisión, todo está muy bien. Todo está preparado para el curso de colar, ¿qué está preparado? Aquí nada está preparado. Cuando ya no tienen ni libreta, ni lápices, ni nada. No hay nada. El curso entero dándole los anómetros para que dibuja el muchacho negro. Cere, yo no dormí anoche, que se fue la corriente. Y miren esto que yo me acabo de topar ahora aquí. Yo no puedo ni hablar. Yo estoy haciendo una directa porque es mi derecho y la voy a seguir haciendo. De pinga. De pinga. Se van a votar para el gobierno. ¡Ey, dale, que nos fuimos! Para el gobierno todo el mundo, porque imagínate tú. Miren, caballero, que esto se puso color de hormiga. Nos vamos para el gobierno. De pinga. No. De pinga. Ah, no. Sí, gente. Aquí no. De pinga. a ver si aguantamos el tiempo sentado donde no le traen muchas pero ahora ahora nosotros decimos pero todos vosotros